Canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, aparte del accidente de ayer, hay que, ¿verdad? La vida continúa. Dice Euclide Gutiérrez Félix que el PLD debe enfrentar difamaciones de sus adversarios. Sí, lo están difamando el PLD. Pero fuiste tú que dijiste, oye, si perdemos vamos a caer para eso. Incluyendo a mi a mí a Danilo. Incluyendo a mi a mí a Danilo, sí, porque a él está inseguros. Hay que hacerle una auditoría. Pero profunda. No, pero tiene que haber una auditoría ahí. Pero profunda Euclide es ahí. Se supone que Contraloría General de la República o la Cámara de Cuentas tiene que tener algo del señor Euclide. ¿Tú sabes cómo ese tipo manejó eso ahí? Ah, Dios, como una finca. Como una finca en la era de Trujillo. Como una finca en la era de Trujillo. Yo ley batuta y constitución aquí. Eso no es del Estado, eso es mío. Ni la energía eléctrica quería pagar. Creo que no la apagó. Se desconectó mejor. ¡Hola! Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo se siente? Bien, hermano. ¿Y usted? Bien. Qué bueno. Adelante. Un placer que tú me hayas dejado participar en tu programa. Yo soy Edi Rodríguez. El presidente de la Asociación Nacional de Pilotos. Un placer inmenso, hermano. Adelante. Adelante. Danos detalles sobre esta situación y lo que están pasando los pilotos. Explica. En ese tipo de compañías irá inobservancia a muchos procesos y estándares internacionales. Mira. Te estamos escuchando. Adelante. Mira, déjame decirte que el capitán Pedro Domínguez y Edi Rodríguez hace meses que vienen denunciando que la compañía helidosa estaba violando las horas de trabajo. Es decir, el beauty time de los pilotos, sometiéndose a los pilotos dominicanos de esta compañía a exceso de trabajo. Ahí. Y cuando tú pones a un personal, a una tripulación, exceso de trabajo, le causa fatiga y estrés. Dos enemigos mortales para los tripulantes. Son dos enemigos que traicioneros y mortales porque nos damos cuenta que tenemos estrés. Después que hemos cometido los errores. Sí. En una foto que andas circulando en la red, que no sé si es verdad o es mentira, aparentemente tiene un speed brake derecho la aeronave fuera. Si esto sucedió, era muy difícil que los pilotos controlaran la aeronave y más a baja altura. Ok. También se dice que el tren delantero tenía problemas. Si era el tren delantero, el avión aterriza, se tira de barriga, pero todo el mundo sale caminando. Pero si tú tienes una tripulación estresada, no estamos diciendo que fue eso, tiene que haber una investigación. Claro. Y llamamos a las autoridades a que den a conocer públicamente la comunicación de los pilotos con las dos redes de control para que no haya especulaciones. ¿Por qué? Porque la grabadora de datos y la grabadora de voz, eso va a durar un año a dos años para que se dé el informe en sí se da. Y nosotros responsabilizamos a las autoridades de la Junta de Aviación Civil y otras autoridades porque no tomaron carta en el asunto, ya que el presidente de la República nombró funcionarios que no conocen de la aviación, que no conocen de la aviación. Y la ley 491-06 establece que los funcionarios tienen que ser licenciados y que tienen que tener cinco años de experiencia. Y eso no existe, eso se viene violando y tenemos que ponerle ya que se corrija eso. El presidente del Senado tiene supuestamente un familiar muerto y es por causa de eso. Porque nosotros, es decir, las autoridades que tienen recursos no le pueden dar seguimiento a eso que sucedió. Sin embargo, el 28 de noviembre, que yo vine desde República Dominicana, Estados Unidos, nosotros seguimos un avión de fuerza y lo perdimos en Puerto Rico. Y tenían 16 a 17 horas volando los pilotos sin decantar. Muchas gracias. Nosotros responsabilizamos a las autoridades de aviación civil de este accidente y cogiendo los pasajeros de pendejos y llevándolos como ovejas al matadero. Como reces. Eso puede llevar gente al matadero. Gracias, Cedio. Estamos a la orden, hermano, aquí. Gracias, gracias, bendiciones. Bueno, ahí están los detalles de gente que sabe de eso. Los macos y las cacatas en medio de este rebú. Placer que hagan uso de nuestro espacio para arrojar luz. Los expertos hablan precisamente de lo que se ha ido. Ahora, ¿cómo podemos identificar? Bueno, seguramente tiene que tener las horas de vuelo del piloto. Claro, claro, claro. Pero que ahí lo que... Habla. Dime tú, hola. José y David. Sí, señor. Yo quiero... Yo voy a hacerlo alto. Baja el volumen y habla fuerte. Baja, baja, baja. Baja el volumen y habla, hermano. Él no quiere. Él no quiere, no. Él no sabe parecer la dinámica. Adelante, buenas. Hola. Hello, David. Hello, José. Dígame. David, una aclaración con relación a los pilotos y a los trabajos que ellos estaban haciendo, más o menos, excediéndose de hora. Ustedes trabajan ahí en esa empresa, ustedes están. ¿Ustedes creen que si ustedes mismos se sienten que están siendo apapullados por el horario de trabajo fuera de sus... Me retiro. ¿Me retiro? ¿Ustedes se quedarían en un empleo? No, jamás. Porque yo renuncio. Si yo considero que yo voy a poner la vida en peligro de unas personas... Y la estabilidad de tu familia y todo lo demás. Yo renuncio. ¿Y tu familia qué hace? Que se vaya a pasar hambre. Pero ¿y qué va a hacer entonces si tú mueres? En el caso de los pilotos, espérate, espérate. Es la Junta de Aviación Civil que debe llevar ese control. Porque la Junta de Aviación Civil, el IDAC, maneja la bitácora de vuelo. Y en la bitácora de vuelo se pone, óyeme, el nombre del piloto. Sí, pero tampoco tú eres... Desde que te dan la bitácora de vuelo y tú ves que está el mismo piloto que hace ocho horas estuvo volando, usted le dice, me cambio ese piloto o ese vuelo no sale. Pero tú también tienes que quererte. Como ser humano, tú no puedes someterte a un estado de vuelo innecesario. El profesional lo que quiere es ganar dinero. Independientemente de eso, ponte tú en el lugar del piloto. Claro. Oye, si tú vas a llegar tú por mi vida. Claro, no, no la vas a llegar. Es que, óyeme, si tú dejas... Óyeme, hermano, si tú dejas la decisión en el profesional, el profesional lo que cree es que todavía está en condiciones. Debe haber un stop. Es tanto así, mira... Es un acto de irresponsabilidad también del mismo piloto. Claro, claro. Porque si el piloto sabe que acaba de llegar, por ejemplo, en un vuelo del Kennedy, no puede venir a despegar por un vuelo para España. Esa es responsabilidad. La institución la debe evitar. Tú sabes lo que hacen. Óyeme, que estaba hablando con una persona, los repartidores de paquetes en Estados Unidos. También le pasa lo mismo. FedEx. También le pasa lo mismo. UPS. Sí. Que manejan trailer. ¿Tú sabes lo que le dicen? Nosotros le vamos a poner un sistema electrónico satelital a tu unidad. ¿Tú sabes para qué? Monitorearla y apagarla. Y le dicen, le mandan un mensaje, ahoríllese que la vamos a apagar. Usted tiene ocho horas manejando. O si no, le meten un strike. Le meten una multa. Lo sacan de la carretera a la mala. De acuerdo con eso. Y eso es lo que tienen que hacer el IDAC. Se está poniendo en peligro y se está poniendo a otras personas también en peligro. Y eso fue luego de ver la gran cantidad de accidentes estadísticamente en las avenidas. De esas compañías de reparto. No, 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 no. No pueden durar ocho horas en la calle. Yo creo que... Cada dos horas, cada tres horas tienen que descansar. Yo creo que tú también debes de tomar decisión. Hola. Hola. Mira, realmente, eso no está sucediendo. Solamente porque cayó ese avión. La mayoría de empresas tienen los trabajadores aquí explotados. Explotados. Están sacando el 100. Ahora, entonces, hay instituciones que están encargadas para controlar y regular eso. Claro. De que el trabajador trabaje las ocho horas que manda diario. Y ya. No, aquí no hay controlador. Ahora otra cosa, José. Mira. No somos mecánicos. Pero nadie es estúpido. ¿Tú crees que por freno el avión se va a parar? El avión podía continuar. El avión se cayó. Ese avión se cayó. Eso no fue por sistema de hidrable. No fue que se cayó, mi hermano. No, no, no fue que se cayó. El tipo maniobró tratando de buscar la pista. De poder llevar el avión. Y parece que estaba exhausto, cansado. El tipo con 16 horas de vuelo. Acuérdate que los expertos han dicho que lo que afecta el sistema hidráulico son tres puntos claves del avión. Freno y el guía, el timón. Y la misma tren de aterrizaje. La realidad es que no hay control con el tiempo del trabajador. No se cumple con eso, con el horario. Ya esas son medidas que tienen que tomar las autoridades. Pero a partir de ya, urgente. Hola. Buenas tardes, David. Buenas. Dígale. Señores, tengo para decirles que eso que ha ocurrido, que tanta gente con experiencia lo venía diciendo desde hace más de cinco meses. Qué pena. Y tú sabes por qué yo digo, David, también qué pasó. Porque no vamos a politizar de que si fue de aquel gobierno, que si fue de este. No, no, no. Mucha gente lo ha estado cumpliendo. Se ha convertido en norma eso ya. Pero te voy a decir por qué. Porque esa misma aerolínea de Gonzalo era élite en el gobierno del PLD. Porque era más fácil tú mantener esos equipos en operación porque tú estabas en el poder. Y cualquier permiso con una llamada, oye, cualquier permiso para darle salida a una aeronave de Zara, llama a fulanito. Pero ahí le autorice. Mira la queja de todos los sectores que tienen que ver con la aviación. Sí, pero... En contra del 12. Mira qué pasa, José. Oye, hace un tiempo yo estuve en el aeropuerto de acá de Santiago. Que uno debe de entrar para hacer cualquier mantenimiento. Por Sierra 3, todo el que conoce esa parte sabe de qué yo estoy hablando. Y una de las compañías élite a nivel de todo lo que es operacional para consigo era esa. Oíste, era esa. ¿Y qué pasó? Bajaron los estándares. Eran de los pilotos mejores pagados. Ya no lo son. Pero ¿desde cuándo está sucediendo eso? Hermano, escúchame. ¿Desde cuándo está sucediendo eso con Elidosa? Con Elidosa está sucediendo durante unos ocho meses más o menos. Pero ¿por qué yo digo que no solamente debe de pagar la consecuencia Elidosa como empresa? Porque la Junta de Aviación Civil, como ustedes ahorita dijeron, los técnicos lo cambiaron todo. Tengo para decirte que antes tú ibas por un concurso. ¿Y cómo va ahora? El último concurso que se hizo, estaban examinándose 22 jóvenes, toditos con sus títulos como ingeniero electrónico y ingeniero cada cual en su área. Y llegaron tres jovencitos apadrinados por un sobrino de uno de los directores de aviación civil de aquí. Y todo el que fue y se examinó en Buenalí, se quedó. Pero esos tres que llegaron de último y dijeron por quién iban, están trabajando en aviación civil. Y no tienen ninguna experiencia de ninguna índole ahí. Simplemente por cómo se está manejando la cosa en aviación civil. Gracias, vamos a hacer la pausa, José. Aquí se están descubriendo muchas cosas. Y en un área tan sensible como la aviación civil. Tan peligrosa. Ya lo sabes. Porque es donde tú te montas con tu familia para irte a cualquier parte del mundo a disfrutar o a compartir con otros. Y que te pongan en peligro de esta manera. O sea, aquí se están descubriendo macos y cacatas de lo que está sucediendo en esa línea. Así mismo. Pausamos, señor director. Regresamos en breve. Los opinadores están al aire. Y en la tierra cobarde. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Beauty Sleep Small Simons. El colchón que usted merece. La mejor tecnología. Los mejores materiales. Las mejores prestaciones de un colchón. Beauty Sleep Small Simons. Con tecnología de descanso inteligente. El colchón con doble garantía de la nacional. En las principales tiendas del país. Pero en Santiago. El lugar ideal para la rebaja. Es increíble a dames en la 30 de marzo número 38. Beauty Sleep Small Simons. ¡Qué colchón!